El deporte sin duda cambia vidas, da alegría, roba sonrisas y ofrece recuerdos, como los que hoy nos comparte Sergio Martín León, un exjugador de microfútbol, quien llevó en alto el nombre de Santander. Empecé a los ocho años, ocho, nueve, diez años, que ya tenía conocimiento. A los catorce años ya fui a Selección Santander de microfútbol, eso es esto juvenil. Y de ahí para adelante empecé a cosechar y a cosechar y a cosechar Selección Santander y después con la Colombia. Luego después de la Colombia me fui para Guayabero del Tachi, luego me fui para Italia y para España, para Brasil. Su amor por el deporte, además de ser de familia, lo cultivó en su barrio Girardot. Residió aquí hace 43 años, aquí en el barrio Girardot, y aquí fue donde aprendí yo, en el templo sagrado del microfútbol. Al cumplir su ciclo como jugador, pasó a compartir su conocimiento y talento como técnico. Después de eso pues me fui para la Selección de Santander, con la Liga Santanderiana de microfútbol aquí. Entonces fui técnico de todas las selecciones, desde abajo hacia arriba. Funtamos escuelitas de formación. Empecé también con el equipo profesional de Pidecuesta, el equipo profesional de Bucaramanga FSC, el Real Santander, Ocaña FSC, y fueron satisfacciones muy grandes. Luego después el entreno de la Selección Colombia. Hoy es el encargado de organizar torneos en la cancha del Girardot, donde todo empezó. Con dos compañeros, con Jonathan y Borolas, hago aquí el torneo de veteranos, ¿sí? Hago un torneo libre, ahorita que empiezan los 16 mejores de microfútbol, veteranos de 40 años en adelante, y el arquero libre para embutarlos. A ellos sí tenemos un libre, entonces de eso estoy dependiendo yo de mi vida. Pero además de ser deportista y técnico, cumple el rol de padre, el más importante, pues sus hijos dan vida y color a su existir. Sí, para mí significa mucho, porque son mis hijos, la educación, pero es una satisfacción tener hijos. Martín León tiene seis hijos, de los cuales tres también viven y brillan en el deporte. Los dos se fueron a jugar búzal, a lo que yo jugaba, y el otro sí me falció, porque se fue a jugar fútbol y gol, pero bueno, hay que apoyarlos. Y es así, como Sergio León, a través del deporte, nos muestra su pasión y amor por cultivar en la vida de niños y jóvenes un motivo más para salir adelante, y con su rol de padre, cómo educar a través del ejemplo y el amor. ¡Gracias!